La disposición gubernamental de otorgar el pago correspondiente a este mes de septiembre en una sola exhibición, antes de que finalice el mes. Entonces, ya se está empezando a dispersar. Y bueno, aquí nada más hay que pedirle a los compañeros que se administren, porque de aquí hasta la quincena de octubre, ¿no? ¿Son de todos los burocráticos del gobierno? Pues, el conocimiento que tengo, que no lo tengo de manera oficial, más sí confirmada, es de que es a toda la burocracia estatal. ¿Ese se deriva por el cambio de gobierno? Efectivamente, una simulación como si fuera diciembre, cuando se cobran las dos quincenas por terminación de periodo constitucional. ¿Y cuándo se paga? Pues, ya debe de estar corriendo, porque recordemos que el lunes es puente, es festivo, y bueno, la ley contempla que los pagos de quincena se deben de hacer en días hábiles, ¿no? ¿Y los municipios también ocurriría lo mismo? Los municipios tuvieron diferentes modalidades, ¿no? Hay algunos que ya cubrieron desde antes, otros están en espera, pero no hemos tenido ningún contratiempo. ¿Y la guinandra entonces quedaría pendiente para diciembre? Conforme a las condiciones generales de trabajo, va a ser distribuido. ¿Solo es el salario? ¿Quincenas de este mes? ¿La guinandra, no? ¿La guinandra hasta...? ¿Hasta diciembre? Normal, como marcan las condiciones. ¿Y también las prestaciones? Las prestaciones de fin de año, sí, bueno, navideño, ganasta navideña, prima vacacional, todo lo que corresponda, ¿no? Van a conformar las condiciones. Oiga... ¿ ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Gracias.